Música Que ya me la vive bueno, yo lo conoce bien mi esposa Y tu vuelves de graciosa gloria de las maravillas Y no mastiques semillas con mis dos gatos josa Gracias por mandarme a entrar a un guateque verdadero Gracias por dejarme entrar a un guateque verdadero Quien ha visto a un marinero viviendo lejos del mar Ya no pensaba cantar, estaba casi dormido Me llegó el hoy al oído el ruido de sus yagrumas Y el pichón estrena pluma siempre que descubre el nido Entendiste al mensajero que te despertó en el nido Lo que te llegó al oído te sacudió el cuerpo entero Pero no eres marinero cuando el mar está cercano Porque tú eres mi hermano frente a la improvisación Capitán con un timón de bucanero en la mano Ahora descubrirse empieza por mi aspecto marinero Que yo soy más bucanero que esa lata de cerveza Soy corsario que regresa de nuevo a la canturía Pero mi piratería hace que cambie la frase Soy un pirata que hace atracos de poesía Cuando el verso se desata lo mismo que la marea En el borde de la idea el oleaje se arrebata Sueña tú que eres pirata y aquí vamos a soñar Que viniendo de alta mar ven buscando seguro puerto Te encontraste el bar abierto y te pusiste a cantar En verdad yo soy pirata pero soy pirata bueno En verdad yo soy pirata pero soy pirata bueno Que si encuentra un barco ajeno ni lo ataca ni lo mata Soy un pirata que trata de navegar por amor Soy un pirata interior que en vez de una calavera Lleva un verso por bandera atado al palo mayor La piratería hoy se debe a la inspiración La piratería hoy se debe a la inspiración Que manipula el timón por los mares donde voy En el sitio donde estoy amo esa piratería Pues siento la poesía chorriándome en la tonada Cuando con una estocada desangro la lejanía Yo he sido en la lejanía siempre un bucanero oral Yo he sido en la lejanía siempre un bucanero oral Un pirata intelectual regando la poesía En mi la piratería es normal que tú la admires Pero jamás tú me mires exigiendo con decoro Porque el mapa del tesoro lo tiene Ernesto Ramírez En estos mares que evoco cuando un verso se me escapa No voy en busca del mapa ni del tesoro tampoco Casi siempre me coloco bajo el último sustrato Y en el ciclón que desato muchas veces sin querer Naufrago yo mismo a ver si yo mismo me rescato Si a ti nadie te rescata cuando estés en alta mar Si a ti nadie te rescata cuando estés en alta mar Di mi nombre sin dudar y aparece este pirata Quizás no tenga una pata de palo ni un parche oscuro Pero sin fuerzas lo juro para en alta mar Llevar hallarte sobre mis hombros cargarte y llevarte a un... Y entrar en puerto seguro Soy fatal en el remate donde los mares agito Pocas veces necesito que otra mano me rescate Una ola que me mate por un golpe en el cogote Y esos días que el prisote en mi embarcación se excede He intentado hundir mi adrede pero siempre salgo a flote Yo soñaba ser marino y para coger mi vela Este barco de papel en los charcos del camino Siempre que la lluvia vino me vestí de marinero Todavía cuando quiero ser marino y no poeta Con una hoja de libreta me fabrico algún velero Yo también me hice un velero con una hoja de libreta Yo también me hice un velero con una hoja de libreta Y en una laguna prieta se hundió mi sueño primero El río en su derrotero mis barquitos sumergía Cuando aquello no sabía en mis breves recorridos Que en los barquitos hundidos la existencia se me hundía A mí nunca se me hundía con el barco la existencia A mí nunca se me hundía con el barco la existencia Pues flotaba la inocencia encima de la bahía En un charco de agua fría me hice un marinero fiel Tuve un barco de papel y después que tuve el barco Gritó al colon de un charco recorrí la Habana en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!